¡Ajá! Señoras y señores, nos estamos despidiendo de este programa súper especial. Nos vamos de voladita, de volar un ping-pong con dos temas. Y nos vamos, muchas gracias, a la gente que se dio cita en este bello y hermoso programa musical. Si el amor se pudiera pintar, ¿cómo se pinta una rosa? Sería la cosa más hermosa, nunca te podré olvidar. Si el amor se pudiera pintar, yo pintaría una rosa, una flor, sí, una sonrisa en tu corazón. Si el amor se pudiera pintar, ¿cómo se pinta una rosa? ¡Sosón y domoga! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ayuda en olvidar! ¡Ayuda en olvidar! ¡Familia Reyes! ¡Familia Reyes! ¡Que quiero recubrar, que quiero recubrar la alegría! ¡Somos al sur de Puebla, gracias! Gracias infieles ochenta y dos Como todas las noches Ayúdame a olvidar Qué bonito de la magia Quiero recobrar Quiero recobrar la alegría La bella llena de la herida Ayúdame a olvidar Qué hermosa en un suicidio Que quiero recobrar Que quiero recobrar la alegría ¡Pótale un poquito, gordito! ¡Trompeta! ¡Trompeta! ¡Venga de Jujuca, Puebla! ¡Su sonido boga! ¡Gima ochenta y dos! ¡Gracias conmigo! ¡Y en su cumpleaños, gracias! ¡No con respeta! ¡Qué chulada, mi niño! ¡Qué chulada! ¡Cuántos sonidos! ¡Su sonido boga! ¡Se va! ¡En Camina! ¡Marco Antonio Reyes! ¡El sonido boga!